Cultura de México El arquitecto Carlos Constance que es vicepresidente de Experiencia Fishtare Y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros De hecho es papá de dos de los programas que les vamos a presentar hoy Uno de la Guacamayas Él fue el que inició el proyecto de Guacamayas en el grupo Y dos, el proyecto de Ciudad Chimullí que ahora verá cómo ha florecido de bello en lo que vamos a ver ahora que el Fishtare va a presentar Con mucho gusto para mí es un gran honor presentarles al ingeniero Oscar Constance que también es socio fundador de Experiencia Fishtare Fishtare y que nos acompaña el día de hoy A veces las caras conocidas son la del arquitecto Carlos o la del arquitecto Quintana Pero bueno, para nosotros era importante que conocieran la cara de alguien que ha hecho un gran trabajo del grupo y que no necesariamente es una cara conocida Gracias, Ingenio Y bueno, sus órdenes, Liliana Rodríguez de la Subdirección de Comunicación y Responsabilidad Social Sin más, me voy a permitir cederle los micrófonos a Guadalupe Quintana para que nos platique de los resultados de flora para agricultura del grupo Gracias, Liliana Buenas tardes Espero que estén conmigo muy rico En primer lugar, quiero darles las gracias al ingeniero Oscar Constance por venir acompañarnos hoy Creo que va a estar muy orgulloso de la presentación porque uno de los temas que voy a tratar tiene mucho que ver con su generosidad Bueno Les voy a presentar los principales logros del 2016 No son todos nuestros logros Como saben, tenemos muchos programas Pero creo que son los temas que les pueden interesar el día de hoy Y además, como no tenemos mucho tiempo podría pasarme horas platicándoles de los diferentes programas y sus programas que tenemos que cada vez crecen más Hace un rato me preguntaban que por qué cada vez hacemos más cosas y que yo decía porque cada vez mientras más haces más surgen las necesidades más te das cuenta de que hay que seguir haciendo y multiplicando los programas y jalando a más y más gente para hacer cambios positivos por nuestra comunidad Bueno, entre estos logros les voy a presentar primero un programa que ya se conoce muchísimo que es el de conservación de tortugas marinas Este es un programa que como saben trabajamos en las tres principales playas de administración de Quintana Roo Aquí tienen el mapa que se ha platicado ya no les voy a preguntar mucho sobre esto porque cada año les platico sobre este programa pero estas son nuestras cifras de este año en anidación de tortuga caruana en 2016 tuvimos 3.992 nidos es una cifra que les voy a decir y lo van a ver los puse en las gráficas es muy importante es una cifra histórica la tortuga caruana en nuestra zona que tenemos sobre todo la blanca y la caruana es la más amenazada su estadística iba o en decremento o pareja y este año tuvimos una cifra una alta histórica que incluso a nosotros a los tortugueros de nuestro equipo nos ha sorprendido muchísimo y en 21 años que llevamos desde que Xcarea tomó el programa y luego lo tomamos nosotros hace 14 años llevamos 35.129 criadas de tortuga caruana y de crías este año fueron 265.864 crías y en 21 años 2.530.000 crías de tortuga caruana en cuanto a la blanca que es una especie mucho más abundante que tiene menos problemáticas porque es una tiene mucho que ver con sus conductas que es una tortuga herbícora este año tuvimos una baja también lo van a ver en las estadísticas que también tiene una explicación por eso hoy las tortugas marinas son bien anuales tienen años altos y años bajos tuvimos 9.750 nidos y 559.000 crías y en 21 años llevamos 116.034 nidos y 8.220.000 crías liberadas al mar por crías quiero decir crías que efectivamente hicieron su camino al mar y tuvimos este año una tortuga caruana y no es una zona de tortuga caruana pero de repente tenemos visitas de tortugas especiales que está mucho más amenazada la tortuga caruana este año y este año solo tuvimos un nido con 135 crías que ojalá se den y en total en nuestro programa hemos recibido solo 30 nidos de tortuga caruana con 1857 crías este es el histórico como verán en la blanca que es la gráfica de arriba ha ido aumentando 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 y subiendo bajando subiendo bajando pero siempre en una gran curva ascendente este año todo el mundo se va a bajar esperamos que en 2017 vuelva a ascender este lugar es un espacio construido especialmente para los niños que nos visitan tiene toboganes tiene laberintos entre la selva de redes y de lugares que escalar y tiene varios cuerpos de agua de diferentes profundidades en donde pueden hablar desde niños muy chiquitos entre 3 años más o menos y hasta los 12 13 años además están las instalaciones preparadas para que los papás puedan explorar estos laberintos y estos lugares junto con sus hijos chiquitos entendemos que hay niños ya de 8 años por ejemplo que la verdad es que no permite que los papás los acompañen en un lado ellos quieren explorar solitos pero a los más chiquitos los papás pueden acompañar donde están las instalaciones pensadas para él no es un área de guardería infantil es un área de convivencia familiar es un área donde pueden los niños desarrollarse explorar conocer la naturaleza en compañía de sus papás este este atractivo ya está abierto lo abrimos a finales de diciembre ya está 100% habilitado y funcionando después tenemos el Jaro en el parque Shem Jaro como ustedes saben nuestro parque Shem Jaro quienes hayan ido tiene un faro pegadito a la costa y estuvimos pensando de qué manera un F1 lo trató a este parque pues que no lo quiera con lo que es el esquema de naturaleza de Shem Jaro así es que decidimos hacer un faro solo que es un faro un poquito distinto de los que conocemos tiene la altura de un faro de observación que es de 35 metros tiene una escalera centro donde la gente va a poder subir esta es una vista de un render todavía está construido van a poder subir hasta arriba al mirador imagínense la vista desde ese lugar tanto de la selva pintanarruense de la caleta y del mar la verdad es que está algo fuera de serie y para la bajada quisimos hacer un poco más de ver si como recordarán los faros tienen estos clásicos líneas que están pintados que están alrededor del faro así es que nosotros tendremos un faro también con blanco y con azul alrededor del faro solamente y no será pintura sino que serán toboganes de manera que las personas pueden subir a mirar la pesca y después regresar al agua a través de toboganes tubulares que aterrizan en un cenote que no pueden ver en el flamor entonces este va a ser un nuevo atractivo que estará funcionando si todo sale como debe de salir para el 15 de junio para este verano para nuestros solicitantes de llevar y en el sector estamos preparando una nueva aventura es un nuevo circuito que incluirá también toboganes lugares de exploración de escalada y de caminos aéreos que van a darle un aire nuevo a nuestro parque Explore va a ser para Explore de día y es un nuevo circuito que estaremos abriendo esperamos para los años de este año también generamos noches especiales en Xochimilco y nuestra primera noche especial fueron dos de hecho en la semana los martes y los viernes tenemos un amenante pandemio como todos sabemos es el el que solicitó más importante el proyecto que ha tenido México muy reconocido además a nivel internacional y decidimos nosotros hacer tantos pagineras especiales para estas noches como una experiencia particular esto si hace el Xochimilco solamente se escucha música de Juan Gabriel que como ustedes saben compuso una gran cantidad de canciones de todo tipo para todos los instrumentos y tipos de música de manera que tenemos desde Jarochos Banda Mariaci y muchos más porque Juan Gabriel le dio para todo eso para poder bailar y festejar así es que los martes y los viernes hoy en Xochimilco ya se viven noches de homenaje a Juan Gabriel también abrimos un centro de convenciones un gran salón para convenciones que está en la siena de Tenera es un centro que tiene capacidad para 760 personas en banquete y que tiene wifi para 800 dispositivos la verdad es una gran ventaja está completamente conectado y tiene 900 metros cuadrados y visibles en 4 salones que además tienen estas paredes que controlan el sonido de manera que entre un salón y otro no se escucha lo que está pasando ahora entonces tiene la más alta tecnología es un salón moderno muy bello que ya tenemos a disposición de quienes quieren celebrar este tipo de reuniones en nuestro parte que es una petición de nuestros clientes y que hasta ahora no habíamos podido entregar perdón ven ahí que es una alianza con Tencel esto es porque gracias a una alianza que hicimos con esta empresa nos permitió entregar a todos nuestros colaboradores un teléfono inteligente o sea no solo les damos eso lo paga la empresa un teléfono celular con línea con datos un teléfono inteligente que además pueden ellos hacer una línea extensiva para un gran miembro de su familia o un teléfono para ellos en el gobierno gracias a esta alianza que hicimos con Tencel y es por ello que por primera vez en la historia del grupo tenemos algo dentro de nuestro parque que tiene una marca que no es solamente Shire este año es el año del turismo sostenible que para nosotros es un gran festejo como bien saben tenemos 25 años trabajando en sostenibilidad en el grupo pensamos que así es como se tienen que hacer las cosas y definitivamente reconocemos que el turismo tiene una gran importancia internacional promueve la comprensión entre los pueblos nos acerca a unos a otros a conocer diferentes culturas y nos hace ser mucho más tolerantes por lo tanto fortalece la paz y además es una manera de promoción de patrimonio natural y cultural así es que estamos felices de que esto suceda y para ello queremos presentarles un y para ello y para ello